Sí, se observa. Sí. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Agradezco a Michael Nixfield por la invitación. Voy a presentar esta ponencia sobre la deflexión de Cajamarca, una estructura tectónica aquí en el Perú. Si es que hay alguna consulta relacionada a este tema, podemos dejarlo para el final, una opinión, igual es bienvenida. Creo que la importancia de estos espacios es poder conversar, poder dialogar y obviamente sacar nuevas ideas, ¿no? El temario que vamos a desarrollar, iniciaré haciendo una reseña histórica de estudios geológicos sobre la deflexión de Cajamarca. Luego me centraré a hablar un poco de la evolución tectónica de esta deflexión. Lo que voy a presentar en realidad son más bien algunas observaciones, algunas ideas sobre cómo pudo haberse formado esta estructura. En realidad para nada pretendemos, digamos, dar una solución absoluta a este problema geológico, sino más bien algunas ideas, algunas observaciones que hemos realizado y que obviamente están abiertas a posibles debates, a posibles observaciones y bienvenidas a cualquier otra nueva idea que haya. Luego hablaré un poco de la relación tectónica-magmática y la relación con la metalogenia aquí de la región y cómo influye esta estructura tectónica en los depósitos minerales acá en la región. Para ubicarnos un poco el contexto, a la izquierda el continente sudamericano, la cordillera de los Andes, una megamorfoestructura que se extiende por más de 7.000 kilómetros de norte a sur con diferentes inflexiones, digamos. Separado los Andes septentrionales, los Andes del Norte, acá desde Ecuador, Colombia, los Andes centrales, Perú, norte de Chile y los Andes del Sur. La deflexión de Gajamarca se ubica en los Andes centrales, en el norte de los Andes centrales en realidad, donde las estructuras de la cordillera de los Andes de dirección noroeste cambian de orientación a una orientación oeste-noroeste y en algunas partes oeste-es. Entonces es aquí donde vamos a centrarnos, en el norte del Perú, en la región de Gajamarca. Algunos estudios previos sobre la deflexión de Gajamarca. Las primeras observaciones geológicas que se realizaron en torno a esta estructura lo realizó Steinman en las finales de la segunda década del siglo anterior, en la cual lo denominaba como Chimu Andes, catalogándolo como una estructura enigmática dentro de los Andes. Luego, John Wilson, en el 84, lo denominó provincia tectónica Chimú y consideraba que el mecanismo de deformación de esta provincia no ha sido establecido con certeza, con seguridad. Fueron Daimandrack y Laubacher y Marocco los que denominaron como deflexión de Gajamarca e hicieron un ensayo de su interpretación considerando una compresión norte-45-este que es más o menos la dirección de convergencia de placas durante el Eoceno. Entonces, para ello consideran dos accidentes tectónicos, una estructura este-oeste que estaría separando la cordillera oriental del macizo de Olmos al norte. Entonces, esta estructura, esta posible estructura este-oeste, obviamente con una compresión norte-45, tiene un comportamiento sinestral que, digamos, estaría plegando y deformando acá las estructuras de la cordillera de los Andes. Luego, en el Oligoceno, otro accidente estructural, una estructura casi norte-sur que sería la propagación de las estructuras del frente andino-oriental hacia esta área con un comportamiento sinestral que terminaría por formar la deflexión de Cajabarca. Bueno, en realidad es una interpretación muy, digamos, muy interesante y que tiene algunas consideraciones que pueden ser ciertas, excepto de que estas estructuras planteadas por estos autores son hipotéticos, ¿no? Son hipotéticos, pero vamos a ir viendo más adelante que luego con estudios posteriores se ha ido, se ha podido identificar algunas estructuras similares. Fue Víctor Benavides a finales del ciclo pasado que denominó la curvatura de Cajabarca a esta zona considerándolo como una estructura en echelón, una estructura en echelón principal de la faja corrida y plegada causada por una compresión norte-sur como resultado de la subducción oblicua durante los pulsos que él denominaba los pulsos orogénicos inca-1, inca-2 que son más o menos las etapas compresivas durante el paleógeno, ¿no? en el Eoceno. Ese mismo año John Wilson realiza un trabajo estratigráfico a lo largo de la cordillera occidental, en la parte norte, en la cual identifica que la cuenca occidental estaba subdividida por subcuencas, ¿no? La subcuenca Cajamarca, la subcuenca Santa, la subcuenca Churí. Estas subcuencas separadas o divididas por estructuras que denominó transformantes, ¿no? La cuenca Cajamarca separada por la transformante Hualgayog y la transformante Trujillo, la cuenca Santa al sur de Trujillo, limitada por el eje Tapacocha hacia el oeste, hacia el este, el macizo del Marañón, ¿no? Entonces, con todas estas observaciones, nosotros, con todos estos estudios previos, nosotros realizamos algunas observaciones adicionales para enfocarnos hacia la estructura, la estructura de la definición de Cajamarca. Entonces, evidentemente, la ubicación es bastante precisa, se ubica entre los paralelos 7 y 8 y entre los meridianos 78 y 79, ¿no? Bien definida la ubicación de esta estructura, ya decía dónde cambian las estructuras de la cordillera occidental de una orientación nor-noroeste a una orientación oeste-noroeste y en algunas partes este-oeste. Y, como ven, estas estructuras, en realidad, esta deformación afecta a las rocas del Cretácico, que son estos colores verduscos que vemos aquí, los colores más claros del Cretácico inferior, estos colores más intensos del Cretácico superior. Entonces, esta estructura está afectando a la cobertera cementería Cretácica, por ende, estaríamos hablando de una estructura post-Cretácico, una estructura post-Cretácico, probablemente del Cenozoico. Y otra cosa interesante es estos clústeres de depósitos minerales al norte de la estructura, en la región de Cajamarca, pórfidos y epitermales principalmente, y al sur de la estructura, en la zona de la libertad, otro clúster de depósitos también con pórfidos y epitermales, ambos casos relacionados al magmatismo cenozoico del grupo Calipui. Entonces, esta asociación espacial, digamos, de los depósitos en torno a la deflexión de Cajamarca, obviamente, no tendría que ser casualidad. Esto podría estar respondiendo a alguna relación genética entre la deformación, la formación de la deflexión y la formación de los depósitos minerales. Entonces, para entender un poco la deflexión de Cajamarca es necesario reconocer al menos estas cinco estructuras principales. El sistema de fallas Marañón, que es una estructura obviamente bastante conocida, es el límite aquí del bloque Paracas, que es el basamento de toda la cordillera occidental. Entonces, este es su límite, es un sistema de fallas muy antiguo y que ha actuado durante toda la evolución de la cordillera de los Andes también. Las dos transformantes identificadas por John Wilson, la transformante Hualgayoj, que limita la cuenca cementaria Cajamarca, y la transformante Trujillo, que limita la cuenca Santa. Pero además, es necesario identificar estas dos estructuras de orientación nornoreste, el sistema de fallas escope-cuterbo, que si uno es minucioso observa flexiones de los pliegues, de los ejes de los pliegues acá en la zona de escope, estos pliegues se flexionan en esta área, igual ocurre en el norte, en la zona de cuterbo, flexiones de los pliegues, lo cual podría estar relacionado a una estructura de basamento aquí, que sería este sistema de fallas en asco-pecuterbo. Y hacia el lado este, el sistema de fallas antiguo de Chuco-Cajabamba, que es mucho más notorio, es la ubicación exacta donde cambian las estructuras de orientación noroeste a oeste-noroeste. Entonces, estas cinco estructuras son las que probablemente juegan un rol importante durante la formación de la deflexión de Cajamarca. Decíamos, las transformantes Hualgayófiza y la transformante Trujillo separan la cuenca cimentaria Cuterbo al norte y la cuenca cimentaria Cajamarca. Si hacemos una sección estratigráfica aquí de norte a sur en ambas cuencas, tenemos una serie de columnas estratigráficas que hemos recolectado de estudios anteriores y algunos levantamientos adicionales en las cuales se observa una variación estratigráfica en la cuenca cimentaria Cuterbo y la cuenca cimentaria Cajamarca. Si observamos aquí, entonces, hacia el norte la cuenca cimentaria Cuterbo que se extiende hasta esta zona de Rambamarca y luego hacia el sur la cuenca cimentaria Cajamarca. Entonces, aquí hay algunas observaciones que podemos hacer. Lo primero es el basamento precretácico. El basamento precretácico es distinto. En la cuenca cimentaria Cajamarca tenemos las lutitas del Chicama, mientras que hacia el norte en la cuenca cimentaria Cuterbo el basamento precretácico son una secuencia de rocas volcanos sedimentarias y continentales que para efectos de este trabajo lo llamamos los volcánicos Soyotún. En realidad aquí hay una serie de subunidades que todas lo hemos unificado dentro de los volcánicos Soyotún y luego Sarayaquillo más al norte y noreste. Entonces el basamento es distinto el basamento precretácico esto tiene que responder obviamente a diferentes condiciones paleogeográficas del Curácico ¿no? Luego tenemos el Cretácico inferior el desarrollo del grupo Goyaris-Kisga el grupo Goyaris-Kisga que en la cuenca de Cajamarca tenemos estas cuatro subunidades Chimú Santa Cuaraz Farrat que en total son más de dos kilómetros de potencia sin embargo al norte en la cuenca cementaria Cutervo el grupo Goyaris-Kisga es una sola unidad no supera los 600 800 metros en algunas partes incluso menos de alrededor de 300 400 metros entonces hay una clara diferencia en la cuenca del Cretácico inferior lo mismo ocurre en el Cretácico superior en la depositación de las rocas carbonatadas calicias en la cuenca Cajamarca en espesor digamos casi es homogéneo con mayor espesor un poco aquí en la zona de lajas que podría ser su depocentro y luego tenemos a las conglomerados del Cretácico superior paliógeno la formación Chota bien desarrollada en la cuenca sedimentaria Cuterbo se extiende al menos hasta las zonas de Chota Bamba Marca donde es su localidad tipo pero sin embargo en la zona Cajamarca en la cuenca cementaria Cajamarca no tenemos los conglomerados del Chota un poco más al sur tenemos su equivalente la formación Guaylillas en Otusco pero en esta área no tenemos formación Chota que pasó podría haberse erosionado podría o simplemente no hubo depositación de Chota aquí en la zona de Cajamarca se depositó hacia el norte en la cuenca cementaria de Cotero entonces hay un evidente cambio aquí en los diferentes etapas que hemos mencionado y esto responde obviamente a la actividad de la transformante Hualgayos que denominaba John Wilson entonces esto es una estructura muy antigua cuanto mínimo activa desde el jurásico cuanto mínimo quizás sea una estructura heredada de etapas más anteriores pero cuanto mínimo estuvo activa desde el jurásico si observamos la cuenca del jurásico tenemos la cuenca Chicama un ambiente sedimentario marino somero pero hacia el norte de la transformante Hualgayos tenemos más bien un ambiente epicontinental y hacia el oeste el ambiente continental la cuenca Sarayaquí entonces por eso decía que esta transformante pudo haber sido una estructura activa como mínimo desde el jurásico y quizás mucho más antes durante el cretásico obviamente estaba separando estas dos cuencas la cuenca Cutervo y la cuenca Cajamarca y la transformante Trujillo separando hacia el sur la cuenca sedimentaria Santa Si hacemos un perfil estratigráfico aquí para identificar la paleogeografía del cretásico vemos que durante el aptiano pues teníamos aquí una plataforma silicicoclástica en la cuenca Cutervo mientras que hacia la cuenca Santa una plataforma un poco epicontinental incluso con niveles de laguns la formación Santa y Caruás y durante el cretásico superior en el turoniano pues tenemos toda la invasión marina depositando las rocas calcarias del cretásico inferior y cretásico superior con posible depocentro en la zona de la jazna entonces esta es una sección de Juan Pablo Navarro de 2015 en el cual muestra cómo pudo haber la configuración digamos de transversal esta es una sección transversal a la zona de Cajamarca lo cual tenemos una subducción aquí de alto ángulo la cual genera una cuenca transversiva aquí en el trasarco y pues tenemos la depositación de los volcanos sedimentarios y toda la cuenca todas las rocas calcarias de la de la cuenca Cajamarca como ven ustedes separados por bajos estructurales fallas que han separado digamos las cuencas bien ahora entonces si en el esto es Cretácico si en el Cretácico teníamos una cuenca marina digamos una invasión marina que pasó como es que luego luego tenemos los conglomerados del Chota más arriba entonces necesariamente tenemos un cambio en el régimen estructural lo que se llama como la fase tectónica peruana o una inversión tectónica Cretácico Fuerasico Cretácico teníamos un trasarco extensivo todas las rocas calcarias del Cretácico superior depositadas en este ambiente y luego tenemos una inversión tectónica en la cual tenemos un trasarco compresivo probablemente por disminución del ángulo de subducción genera un trasarco compresivo y obviamente levantamiento de la cuenca y depositación de las molastas del Chota entonces si miramos con detenimiento la formación Chota la formación Chota se extiende hacia el área hacia el norte hacia el norte la transformante Hualga y Ojo con su depocentro posiblemente cae en la zona de Chota y como vemos afecta solamente o está depositada solamente aquí en la cuenca Cútero no en la cuenca de Zamarca porque este bloque se estaba levantando y depositando hacia el norte todos los conglomerados areniscas y limos de la formación Chota esto durante el Cretácico superior paliógeno responde a una convergencia casi norte sur que cuando viajaba la placa Farallón debajo del continente sudamericano con esta dirección entonces esto genera un levantamiento aprovechando estas estructuras existentes el transformante Hualga y Ojo entonces levanta todo este bloque y genera depositación hacia el norte más o menos considerando este sketch de Selle en la cual se tiene un relieve levantado y una cuenca hacia el lado del forl pues básicamente eso es lo que podríamos haber tenido aquí durante el Cretácico superior paliógeno levantamiento del bloque Cajamarca y depositación de la formación Chota hacia el norte este plano es de Newton Requejo de 2016 hizo un estudio bastante detallado la formación Chota en la localidad de Chota donde identificó diferentes litofasias y como podemos observar aquí un nivel de abanico aluvial aquí más cerca a esta estructura inversa y luego a medida que nos alejamos hacia el norte empieza a digamos la granulometría empieza a disminuir areniscas limólitas lo cual nos nos indica la dirección como estuvo configurada la sedimentación en esta área abanicos aluviales aquí cerca obviamente a la zona levantada que sería todo este bloque aquí la zona de Cajamarca y luego depositando los niveles más finos obviamente hacia el norte los procesos de deformación obviamente responden a procesos geodinámicos más grandes que básicamente es la tectónica de placas que conocemos entonces durante el Cretácico superior teníamos una placa oceánica aquí la placa farallón que viajaba o se subducía debajo del continente americano esta placa se subdividió a lo largo del tiempo geológico en la placa Vancouver al norte luego la placa farallón se subdividió durante el mioceno en la placa de Nazca la placa de Guadalupe se volvió a subdividir al final del mioceno en Cocos y Rivera que es la configuración actual que tenemos entonces esa subdivisión de las placas trajo consigo también rotaciones y en cambio en el ángulo de convergencia durante el cretácico superior teníamos una dirección de convergencia casi norte sur la placa farallón viajando en dirección casi norte sur es la que provoca el levantamiento de la cuenca Cajamarca y la depositación de las molazas del Chota al norte en la cuenca Cuterbo que mencionaba antes luego el producto de estas rupturas se generan nuevas dorsales aquí obviamente cambia la dirección de convergencia a una dirección noreste durante el eoceno teníamos una dirección de convergencia más o menos de norte 45 este con alto ratio de convergencia luego luego en el mioceno se establece casi este oeste y luego incluso uno sur 80 este para regresar en el mioceno superior a la dirección de convergencia actual que es noreste aquí hay dos etapas importantes que son estas dos etapas aquí cuando la velocidad de convergencia es mucho mayor entonces durante el eoceno una velocidad de convergencia de 55 milímetros al año y en el mioceno 110 milímetros al año mucho mayor del promedio normal aquí que está por debajo de 50 milímetros anuales entonces estos altos ratios de convergencia obviamente provocan procesos de compresión fuertes que generan estos fuertes levantamientos que luego han sido identificados como las llamadas fases tectónicas y así entonces por ejemplo durante el eoceno en esta etapa de fuerte de compresión aquí durante el eoceno con una dirección de convergencia norte 45 oeste entonces obviamente hay una fuerte compresión lo cual genera una cinemática estas estructuras preformadas entonces la transformante Hualgayogi transformante Trujillo tiene una cinemática sinestral que provoca una cinemática antitética de estas otras dos estructuras en sentido horario provocando así entonces una rotación de toda la cuenca sedimentaria unos 25 grados hacia el oeste esto respondiendo a un mecanismo de deformación de tipo bloque rígido como propone Nápals en el 2011 entonces toda esta cuenca sedimentaria aquí se comporta como un bloque rígido que rota producto de la actividad cinemática de estas estructuras que responden a esta compresión norte 45 este grados esa fuerte compresión obviamente no solamente provoca la rotación de las estructuras sino generación de una serie de fallos paralelas a las transformantes Trujillo con una deformación de tipo fielfina con un desacople cortical en las lutitas chicama la lutita chicama por ese comportamiento túctil que tienen se comporta como un nivel de despegue y toda la estructura toda la cobertera sedimentaria cretácica se repliega y obviamente se falla eso durante el mioceno pero durante el mioceno temprano en esa otra etapa de fuerte compresión estas estructuras se propagan hacia el basamento generando un estilo de formación de piel y eso provoca una serie de bloques estructurales que con un levantamiento de suroeste a noreste y así tenemos el bloque virú hacia el sur el bloque otusco el bloque cospán separado por la falla cascaslujma y magdalena el bloque cajamarca entre la falla magdalena y la falla cajamarca el bloque llanacocha entre la falla cajamarca y el sistema de transformante hualga y hacia el norte el bloque cajamarca marañón entre la transformante hualga y el sistema de fallas marañón entonces como ven los estilos estructurales hacia ambos lados es diferente ya que aquí en la zona de cajamarca en la cuenca cimentaria de cajamarca como teníamos las lutitas chicama entonces el nivel de despegue en el oceno se produjo digamos a ese nivel sin embargo en el bloque marca marañón no tenemos chicama teníamos decíamos oye tú que son más bien de comportamientos frágiles y el nivel de despegue probablemente esté mucho más abajo en los sedimentarios del basamento perdón en los metamórficos del basamento del bloque basamento estas estructuras o esta deformación de piel ureces estas estructuras que se propagan hacia el basamento son favorables para el emplazamiento de magmas entonces los magmas ascienden si observamos en los mapas aquí cuerpos magmáticos asociados a estas estructuras entonces los magmas favorecidos por estas estructuras de basamento se emplazan y desarrollan depósitos minerales en esta zona todos los depósitos porfiríticos acá en esta zona relacionados a este sistema de fallas sistema de punrecanchis que forma parte del sistema transformante de Hualgayoh y luego epitermales en la zona volcánica durante el neógeno ocurre otro fenómeno tectónico regional digamos otro proceso geodinámico regional que es la subducción plana entonces el ángulo de subducción disminuye a tal nivel que se establece como plano como si observan aquí estos son digamos hipocentros de sismos los cuales mapean bien el contacto entre la loza que se subduce y la corteza continental como vemos es una subducción plana y esta subducción plana probablemente se estableció al menos desde el mioceno y actualmente es lo que tenemos una subducción plana en las primeras etapas de la subducción plana todavía teníamos algo de cuña astenosférica aquí y por lo tanto aún teníamos generación de magma vulcanismo durante el mioceno pero ya a partir del plioceno 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 esta cuña astenosférica es atenada completamente y no tenemos fusión parcial y por lo tanto no tenemos vulcanismo y es la razón por la que aquí en la jamarca no tenemos vulcanismo al menos los últimos 7 millones de años hay muchas hipótesis que explican esta subducción plana probablemente sea la acción de estas dorsales la dorsal de Nazca y el plateau inca que se subducieron debajo del continente y estas son digamos accidentes que provocan una una subducción plana como es la que estamos viendo acá si observamos los volcanes actuales tenemos vulcanismo al norte de Chile y sur de Perú y luego hacia Ecuador y Colombia en el centro y norte de Perú no tenemos vulcanismo en el centro de Chile no tenemos vulcanismo y si vemos en ambos casos relacionados a estas dorsales la dorsal de Juan Fernández en Chile la dorsal de Nazca y la de Teahuinka en Perú entonces probablemente la subducción de estas dorsales son las que están arqueando la losa y provocando la subducción plana este mapa muestra la cordillera de los Andes y si observamos aquí hay unas estructuras deformadas que probablemente son digamos manifestaciones a nivel superficial de estas de estas dorsales de la dorsal de Nazca aquí en el sur de Perú y el plateau inca acá al norte de Perú y todo esto es la sección de subducción plana bien entonces resumiendo un poco sobre lo que hemos hablado aquí este es un digamos un sketch estructural que muestra las diferentes etapas tectónicas correcto con diferentes velocidades de convergencia decíamos hay dos etapas importantes en el eoceno y en el mioceno con diferentes estilos estructurales un estilo estructural de piel fina con un nivel de desacople cortical en las lutitas chicamo y luego tenemos un estilo de formación de piel gruesa durante el mioceno la evolución de la deflexión de Cajamarca desde una deformación incipiente finales del cretácico superior y paleógeno con un levantamiento de la cuenca cementaria Cajamarca formación de algunos pliegues pero que podrían haber tenido una tendencia más o menos de la orientación andina nor noroeste y sedimentación de la formación chota en el norte luego en el eoceno se produce esa rotación decíamos de unos 25 grados producto de esta fuerte compresión y el desacople cortical de esta manera que la cobertera sedimentaria se repliega generando aquí imbricación de pliegues en este nivel y pues se produce esa rotación antihoraria y ya en el mioceno simplemente reactivación de estas estructuras y probablemente formación de otras estructuras transandinas ahora bien la formación de la estación de Cajamarca también puede tener injerencia en los procesos magmáticos y metálogos genéticos de la región si observamos este diorama vemos en diferentes colores están los tipos de manifestaciones igneas desde intrusivos lábicos ignimbríticos subvolcánicos y vemos que hay cambios cambios en las manifestaciones volcánicas a partir de diferentes tiempos que más o menos están relacionados a las etapas de fuertes convergencias y cambios en los regímenes tectónicos que aquí están representados por las fases tectónicas la fase tectónica inca 2 por ejemplo en el oceno noten como luego de esta fase tectónica empieza una actividad volcánica fuerte tanto lábica como ignimbrítica tanto al norte y sur de la deflexión pero luego de en el en el finales del oligoceno hay un cambio en las manifestaciones ignes decía subvolcánicos acá en el norte más volcánicos en el en el sur de la deflexión y en el mioceno igual intrusiones y subvolcánicos mucho más que volcánicos y generación obviamente de depósitos minerales tipo porfidos por ejemplo después en el mioceno superior abundante vulcanismo y subvolcanismo relacionado a los depósitos epitermales entonces si hacemos un suma esta zona donde están los depósitos minerales de la región Cajamarca al norte de la deflexión de Cajamarca vemos que hay una serie de depósitos tipo porfido y epitermales vamos a mirar un poco a los pórfidos que características tienen geoquímicamente en esta región entonces vemos que litológicamente hay una hay un cambio en la diferenciación magmática desde las rocas del cetácico superior paleógeno que son menos diferenciadas a las rocas del mioceno que son rocas mucho más diferenciadas entonces hay una diferenciación o aumenta la diferenciación magmática a medida que aumenta la edad y eso obviamente tendría que responder a algo y si vemos este espectro de tierras raras aquí separado en naranja rocas del eoceno oligoceno y en magenda rocas del mioceno vemos un cambio notorio en la aquí en la fraccionación de las tierras raras pesadas hay una mayor depresión de tierras raras pesadas y esto responde a una fraccionación de anfíboles o de granadas mientras que durante el oceno oligoceno tenemos este patrón casi subhorizontal con una pequeña anomalía aquí de de europio que probablemente responde a fraccionación de clino piroxeno y plagio clases entonces por qué es importante esto porque la fraccionación de los minerales magmáticos plagio clases no piroxenos anfíboles granates responden a presión a diferentes condiciones de presión para fraccionar anfíboles granates necesitamos condiciones de alta presión por lo tanto niveles corticales más profundos mientras que la fraccionación de clino piroxenos plagio clases pues no necesitan tanta presión y por lo tanto son niveles corticales más someros y esto puede estar relacionado obviamente al engrosamiento cortical cuando tenemos un engrosamiento cortical mayor pues generamos niveles de presión mucho mayor una raíz eclogítica que fracciona anfíboles granates no así cuando tenemos pesamiento cortical menor con raíces anfibolíticas que solamente fracciona hasta niveles de clino piroxenos si observamos este ratio en las rocas cygnias versus citrio podemos ver claramente el tren aquí de fraccionación de plagio clasa todas las rocas de leoceno caen en este campo las de cretásico superior igual mientras que las rocas del mioceno caen en este campo de fraccionación de anfibol que no piroxeno lo cual indica niveles de presiones mayores y generando esta señalada quíptica que se llama a este alto valor de estroncio hitrio estroncio versus amaro y terbio nos permite identificar el nivel de asimilación tenemos asimilación somera de baja presión para rocas del oceno eoceno oligoceno y cretásico superior lo que están en celestes y verdes paleogeno asimilación somera mientras que las rocas del mioceno asimilación profunda incremento de presión entonces y por qué es importante esto porque los depósitos minerales porfiríticos por ejemplo están relacionados a estas a estas rocas con señales araquíticas que llamamos que son rocas decía que se forman condiciones de mayor presión y si vemos este diagrama de charadia aquí en el cual explica por qué razón tenemos altos valores de estroncio hítrio en rocas a mayor presión y bajos valores de estroncio hítrio pues básicamente es por la fraccionación de los diferentes minerales cuando un magma se emplaza rápidamente hasta un nivel superior aquí estamos más o menos a 4 kilómetros de profundidad cuando un magma se emplaza rápido a un nivel superior y eso podría ser porque el grosor cortical es menor de 40 kilómetros entonces se emplaza rápidamente hacia el nivel superior y inicia a fraccionar plagioclasa correcto fracciona plagioclasa luego fracciona magnetita la fraccionación de plagioclasa y luego magnetita provoca que los minerales formadores de roca consuman consuman metales como el cobre por ejemplo que entra dentro de los minerales formadores de roca y además la fraccionación de magnetita genera condiciones de disminución de la fuerza de oxígeno de los magmas y precipitación de sulfuros en este caso sulfuros magmáticos juntos con los minerales formadores de roca y por lo tanto el fluido hidrotermal que se exuelve de este tipo de magmas es pobre en metales porque se quedan los metales dentro de los minerales formadores de roca como reconocemos a estas rocas por su bajo contenido en estroncio hítrio el estroncio es consumido durante la fraccionación de la plagioclase entonces cuando se fracciona plagioclase consume estroncio por eso es que el ratio estroncio hítrio disminuye no así en rocas que se emplazan a niveles más profundos acá estamos menos a 10 kilómetros de profundidad eso puede ser porque tenemos un grosor cortical mucho mayor y por lo tanto el magma asciende niveles más profundos y luego que empieza a enfriarse pues empieza a fraccionar anfibol como ven ustedes aquí fracciona anfibol fracciona plagioclase muy tarde fracciona magnetita entonces hasta alcanzar la fraccionación de magnetita ya el fluido que se exolvió llevó a los metales llevó al cobre llevó al oro y lo dispuso hacia el fluido termal por lo tanto fluidos que se exuelven de magmas de este tipo pues son fértiles y por lo tanto pueden formar depósitos minerales geoquímicamente como identificamos a estas rocas por su alto valor de ratio estroncioitrio porque el litrio es consumido durante la fraccionación de los anfibolos cuando fracciona anfibol consume litrio por lo tanto este ratio estroncioitrio disminuye entonces y como vemos aquí todas las rocas del mioceno aquí en la zona de Cajamarca son de este tipo rocas con altas concentraciones de estroncioitrio y por lo tanto fértiles para formar depósitos minerales otra consideración que debemos tener es el grosor cortical que ya mencioné antes y que podemos estimarlo usando la geoquímica el ratio serioitrio fue propuesto por Mantell y Collins para determinar los niveles de profundidad como vemos en estas rocas de la región Cajamarca vemos que hay un engrosamiento cortical a medida que vamos disminuyendo en edad y podemos poner un límite aquí 30 millones de años ¿no es cierto? 30 o hasta 20 millones de años donde teníamos una corteza relativamente delgada menor de 40 o 45 kilómetros ¿correcto? y luego a partir del mioceno todo el mioceno roca perdón un grosor cortical que supera los 50 kilómetros incluso podría llegar a más de 50 ¿no? 60 entonces una corteza mucho más gruesa y si lo relacionamos a la distancia la profundidad del moho versus la distancia a la trinchera podemos identificar los arcos los arcos magmáticos esto sería el cretácico superior un arco bastante cercano a la trinchera de subducción con un trasarco pero una corteza relativamente delgada menos de 35 kilómetros luego en el paleógeno en el paleoceno tenemos un un engrosamiento relativo digamos hasta unos 37 kilómetros un desplazamiento relativo también hacia el hacia el este del arco luego sigue migrando el arco hacia el este y en el eoceno tenemos una migración mucho más digamos mucho más pronunciada hacia hacia el este y con un engrosamiento cortical mayor hasta 45 kilómetros noten que hasta el eoceno teníamos una corteza por debajo de 45 kilómetros luego en el oligoceno hay un pequeño retroceso del arco para en el mioceno regresar a migrar hacia el este con un engrosamiento mucho mayor que supera los 50 kilómetros y finalmente en el mioceno superior un engrosamiento mayor de la corteza y una migración del arco hacia el este pero si hemos visto entonces hay evidentemente una migración del arco hacia el este y un aumento en el grosor cortical pero el trasarco ocurre lo contrario en el trasarco hay un retroceso el trasarco está retrocediendo de tal manera que en el mioceno superior lo que está aquí en magenda el arco con el trasarco se han unido han hecho un solo arco y esto porque básicamente por el cambio en el ángulo de subducción a medida que hemos ido disminuyendo el ángulo de subducción ha ido migrando el arco hacia el este pero llega en el momento en que el ángulo de subducción es completamente plano lo que ocurre en el mioceno y mioceno superior provocando esta unión del arco con el trasarco y si observamos los depósitos minerales pues son de esta edad los pórfidos mioceno inferior 21-14 millones de años que estaría relacionado a estos arcos o a de 50 kilómetros de corteza y un arco que ha migrado hacia el este el escandio y el vanadio nos ayudan a identificar las condiciones de estado redox de los magmas y pueden ayudarnos a identificar la fertilidad de magmas también el escandio con el silicio tienen una correlación lineal inversa de tal manera que cuando se incrementa la sílice que es cuando hay mayor diferenciación disminuye el escandio entonces en este diagrama de la derecha vemos el escandio disminuye hacia la izquierda correcto lo cual la diferenciación aumenta hacia la izquierda y vemos hay dos patrones aquí un patrón en el cual disminuye el ratio vanadio escandio y luego un patrón en el cual aumenta el ratio vanadio escandio noten que son para diferentes edades durante el cretácico superior paleógeno eoceno oligoseno todas esas rocas caen en este en este campo aquí con disminución de vanadio escandio mientras que principalmente las rocas del mioceno caen en este otro campo aumentando el ratio vanadio escandio entonces ¿qué ocurre aquí? este trend este trend de disminución de ratio vanadio escandio es el trend normal digamos de fraccionación de magnetita cuando fracciona magnetita consume vanadio entonces al consumir vanadio el vanadio más 4 ingresa dentro de la red cristalina magnetita entonces por eso es que este ratio aquí está disminuyendo y esto es bueno ¿por qué? porque nos muestra que son magmas oxidadas entonces una forma para identificar una suite oxidada digamos que es lo que necesitamos para formar pórfidos de cobre oro por ejemplo son suites oxidadas pues la fraccionación de magnetita nos puede puede ser uno de los factores que podemos observar pero la otra condición que necesitamos para magmas fértiles para pórfidos es que sean magmas hidratados y eso podemos verlo en este tren aquí cuando fracciona orblenda o anfíboles estos anfíboles consumen escandio por lo tanto este ratio vanadio escandio se incrementa y fraccionar orblenda significa que el magma se emplazó a niveles de mayor presión pero también de mayor contenido de agua y para formar pórfidos lo que necesitamos son básicamente estas dos condiciones no son las únicas pero son importantes necesitamos magmas oxidados y necesitamos magmas hidratados y si observamos las rocas que cumplen esta condición que sean magmas oxidados y magmas hidratados básicamente son rocas del mioceno rocas del mioceno cumplen con esta condición entonces para resumir esta relación de la deflexión de Cajamarca con la metalogenia en la zona tenemos aquí la deflexión de Cajamarca decía que estos son los pórfidos Michiá y el galeno Minasconga relacionados aquí a esta estructura la falla Punre Canchis que decía es una falla del sistema transformante Hualgayó y vamos a hacer una sección continua aquí desde A a B una sección norte sur luego de B a B' una sección sureste a noroeste la forma continua para ver qué es lo que está pasando con estos pórfidos en esta zona y esta sería la sección entonces tenemos al depósito Michiquiyai correcto emplazado aquí en el piso tiene las rocas del cretácico inferior rocas sedimentarias areniscas lotitas mientras que en el techo tiene las rocas calcarias de cretácico inferior y superior el depósito del galeno emplazado en las rocas del cretácico inferior Santa Caruas que son lutitas con niveles carbonosos y luego hacia el norte el depósito de la Pinas Conga acá tenemos el pórfido Chaviago y si observamos la edad tenemos desde el mioceno inferior pórfido Michiquiyai 20 millones de años 17 millones de años el galeno y 15 millones de años Chaviago obviamente hay una digamos graduación en la edad de sur a norte las leyes Michiquiyai y el galeno básicamente son cobre oro moli correcto con punto 6 de cobre para Michiquiyai punto 5 de cobre para el galeno alrededor de 140 150 ppm de moli con punto 11 o punto 15 de oro mientras que el pórfido el pórfido de Chaviagón de Minas Conga es básicamente cobre oro con punto 2 de cobre punto 3 podría ser noten casi la mitad de lo que tiene en concentraciones de leyes de cobre en el galeno Michiquiyai pero sin embargo en leyes de oro punto 7 muy por encima de lo que tiene Michiquiyai y el galeno entonces claramente aquí tenemos dos suites de pórfidos un pórfido de cobre oro moli y un pórfido de oro cobre y esto a qué responde por qué razón realmente están relativamente cerca si observamos la escala son pórfidos que están relativamente cercas pero hay una variación en la mineralización en el estilo de mineralización pues uno podría ser la roca digamos la roca formadora del pórfido básicamente son dioritas en Michiquiyai el galeno granodioritas en Chaviagón pero otro factor podría ser las rocas encajonantes tenemos por ejemplo en el galeno sedimentos de Santa Caruaz que decía son lutitas con niveles carbonosos mientras que Chaviagón está emplazado básicamente en rocas del Cretácico superior con posibilidad de desarrollar algunos halos escarnizados pobres en mineralización pero desarrolla halos escarnizados con marmolización entonces eso también podría ser un factor y el otro factor puede ser el nivel de emplazamiento si miramos estratigráficamente Puyucana sobre Caruaz está casi encima de dos kilómetros o uno y medio al menos entonces claro ahora parecen a la misma altura producto ya de los movimientos posteriores y erosión pero si miramos estratigráficamente el nivel de emplazamiento Chaviagón Minas Conga está emplazado en un nivel mucho más superior de lo que está emplazado el galeno de Michiquiyai pero también podemos ver su geoquímica esto es el diagrama de las de las suites magmáticas tenemos rocas calcoalcalinas todas caen dentro de este campo de rocas calcoalcalinas sin embargo las rocas de Depósito del Galeno y Michiquiyai son más calcoalcalinas ricas en potasio las demás son rocas con nivel de potasio medio pero ambos casos son calcoalcalinas si vemos el ratio vanado y escandio versus escandio que decía nos muestra la fertilidad vemos que ambas los tres depósitos caen dentro de este campo propicio para porfidos con altos valores de vanado y escandio los que están en triángulos y rombos son rocas igneas estériles los que están en círculos son las rocas mineralizadas para los tres tipos de depósitos en diferente color magenda las del Galeno en rojo las de Chaviagón de Minasconga en realidad está incluido rocas del Perol que está un poco más al este de Chaviagón y en este color granate son rocas de Michiquiyai entonces como vemos las rocas mineralizadas caen dentro de este campo propicio para porfidos mientras que las rocas estériles obviamente caen fuera de ese campo eso es lo normal pero siguiendo el tren de aquí para rocas propicias para fertilidad de porfidos cubrificios y si observamos la relación de fierro total de fierro y la relación la anomalía de oro de eropio este diagrama nos ayuda a identificar las series ilmenitas que son magmas reducidos de las series magnetitas que son magmas oxidados como vemos todos los depósitos caen en este campo aquí de la serie magnetita que son magmas oxidados que decía antes son propicios para generar porfidos y si observamos todos los depósitos caen en este campo acá digamos en los campos de fertilidad para porfidos cubrificios o para porfidos de cobre moli con excepción de estas muestras de el galeno que están un poco más digamos más abajo aquí casi llegando al campo de fertilidad para porfidos de moli b esto a qué responde si observamos el ratio de la anomalía de eropio nos puede ayudar a identificar el nivel de oxidación de los magmas ante niveles más oxidados aquí niveles más reducidos acá y como vemos rocas de conga michiquillay caen en este campo acá más arriba que las rocas del galeno rocas del galeno caen un poco más abajo y hacia la izquierda lo cual indica que hay una relativa reducción en el sistema esto puede ser condición propia del magma puede ser un magma más reducido sin embargo puede haber una acción de la roca engajonante cuando tenemos rocas de este tipo que hay aquí en el galeno por ejemplo que son rocas lutitas carbonosas entonces cuando se incrementa la proporción de ese tipo de rocas engajonantes genera una reducción estas son rocas reductoras por lo tanto genera una reducción en el sistema y como se observa en estas tres muestras precisamente están caiendo en ese campo por un proceso de reducción que probablemente esté relacionado a la acción de las rocas engajonantes y como ven rocas más reducidas son más fértiles para enriquecimiento en molibdeno que es precisamente lo que tenemos en el galeno michiquilla hay rocas más enriquecidas en molibdeno y si vemos a detalle los pórfidos el pórfido del galeno por ejemplo el molibdeno si bien en promedio tiene 140 ppm de molib pero donde se concentra más el molib es básicamente en los contactos con la roca engajonante es ahí donde tiene mayor concentración de molibdeno pues eso estaría obviamente evidenciando esa relación o esa acción que tienen las rocas engajonantes en el enriquecimiento de molibdeno en este caso para el pórfido del galeno bien resumiendo todo ya hemos hablado de las diferentes etapas de evolución tectónica las variaciones en digamos la migración del arco hacia el este un pequeño retroceso decíamos en el oligoceno pero en general una migración del arco hacia el este cambios en el emplazamiento de rocas hígneas en el oligoceno por ejemplo mayor emplazamiento de intrusivos subvolcánicos lo mismo en el mioceno y a finales del mioceno mayor emplazamiento de actividad volcánica decíamos la geoquímica de las rocas hay una clara diferenciación de las rocas del eoceno oligoceno con fraccionación de clino piroxenos plagioclasas mientras que las rocas del mioceno con fraccionación de anfíboles y granates los estilos estructurales para el eoceno deformación de piel fina y deformación de piel gruesa para el mioceno y esto obviamente relacionado a los diferentes tipos de depósitos que tenemos en la región porfidos de cobre oro moli porfidos de cobre oro y los epitermales bien un agradecimiento especial a quienes han colaborado con este trabajo con sus ideas si necesitan mayor información de lo que hemos hablado aquí tengo hay dos publicaciones una en el 18º congreso peruano de geología y dos más en el 19º congreso peruano de geología que básicamente explican un poco más detalle de lo que hemos hablado la investigación final ha sido presentada en la universidad nacional de cajamarca y bueno gracias a ustedes por participar en esto solamente quiero dejarles con este pequeño epílogo el deseo que tenemos de contemplar ciertos objetos no depende solo de su magnitud de su belleza y de su importancia está ligado en cada uno de nosotros a las emociones fortuitas de nuestra juventud a nuestras primeras preferencias hacia tal o cual ocupación a la impaciencia que nos empuja a las cosas lejanas y a buscar los accidentes de una vida agitada son palabras de Alexander von Humboldt en su descripción de los cuadros de la naturaleza en la meseta de Cajamarca gracias estoy atento para sus preguntas comentarios de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza